¿Qué es la violencia? Y específicamente la violencia psicoemocional es toda acción, toda, que cause o pueda causar daño a la autoestima, a la identidad o al desarrollo de la persona que la vive o la testigua. Esta definición nos dice que cualquier cosa que nos pueda afectar y lógicamente la violencia psíquica, la violencia emocional va a dañar la autoestima, todo lo que lleva, conlleva la autoestima. El desarrollo de una persona que ya sea que la viva directamente o que la vea o que la testiga. Esta violencia psicoemocional incluye todas las formas de violencia, la violencia sexual, psicológica, económica, institucional, etc. Este tipo de violencia psicoemocional va a afectar no solo a la persona que la vive, sino afecta de manera social, afecta a la familia que rodea a esta persona, afecta a la comunidad. Y el impacto psicosocial y el impacto psicosocial que tiene es impactante, es mucho, muy fuerte. Y en esta secuencia o en este tipo de violencia hay que destacar algo muy importante que no se ve. Que la violencia psicoemocional se afecta neurológicamente, se afecta en el cerebro. Recuerden que las emociones, las conductas, los pensamientos, todo se encuentra en el cerebro. Y es aquí a donde va a afectar la violencia psicoemocional. Y con esto va a afectar el autoconcepto de la persona, la autoaceptación y puede llegar a autoagredirse, autodevaluarse. Y con esto tener una baja autoestima que le puede generar inseguridad, depresión, irritabilidad y en el peor de los casos, ideas suicidas. Y posiblemente en alguna situación que esto se vaya incrementando a perpetuar algún suicidio. Todo esto que afecta a la persona tiene afortunadamente solución. Y una de las soluciones es precisamente promover la equidad de género. Promover la equidad entre mujeres y hombres. De todos los niveles educativos, de todas las clases sociales, de todas las sociedades. Esta equidad tendría que estar planteada todo el tiempo. Y educar con equidad de género. Esto nos puede dar una alternativa desde la familia. Las madres, los tíos, los abuelos, las tías, en fin, todas aquellas personas que influyen en la educación pueden dar esta alternativa. Y por aquí podríamos hacer un cambio. Es un proceso en el que jamás, jamás podemos tolerar ningún tipo de violencia. Gracias. 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 Gracias.